Como sabemos, hasta el momento hay 7 personas desaparecidas, es por eso el reclamo de la búsqueda por parte de los familiares. Uno de los fallecidos es Jorge Gadi. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Adriana, su hermana, quien se encuentra en Rawson tratando de poder trasladar el cuerpo. Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Acá pasando este dolor. Sin duda. Bueno, en principio, ¿cómo es la situación de ustedes? ¿Cuándo pueden trasladar el cuerpo de su hermano? Nosotros llegamos en el día de ayer, como a las 3 de la tarde. Mi hermano se lo reconoció antes de que nosotros llegáramos, reconocieron por las huellas de auxilares, porque cuando estábamos en camino para llegar a Trelew, porque estamos en Trelew ahora, nos dijeron que había sido reconocido el cuerpo, nos llamaron de la empresa, y que nosotros acá llegáramos y podíamos ir a hacer nuestro reconocimiento. Nos fuimos hasta el hospital, porque nos llevamos a la morgue del hospital, reconocimos el cuerpo y nos decían que teníamos que esperar que nos llamara el abogado. Nos encontramos con el abogado, ahí. Ya estoy perdida de tanto que nos movemos para un lado y para el otro. Ahí nos encontramos con el abogado. Yo lo que no entiendo es si a mi hermana lo rescataron del mar el día domingo a las 1 de la tarde. Llegamos nosotros el día lunes a las 3 de la tarde. No entiendo por qué el abogado ya no hizo todo el trámite que tenía que hacer. Porque nosotros hoy nos tuvimos que ir de acá de Trelew de vuelta hasta Rausso a pedir los papeles que el abogado no había pedido. Ahora estoy esperando que este abogado de la empresa se comunique con nosotros para que nos diga cuál es la casa que lo traslada. Estamos esperando, fíjate que llegamos ayer y todavía nos tienen de un lado para el otro. Tuvimos que ir al registro civil, tuvimos que hacer un montón de trámites. La verdad que eso es tremendo lo que estamos viviendo. Más allá de todo lo que nosotros estamos viviendo, la gente que todavía no encuentra a su familia arteria. Eso es tremendo, tremendo. Sin dudas. Es decir, el abogado de la empresa estuvo primero que ustedes, después en algún momento tomó contacto con ustedes para explicar cómo era la situación, qué tarea había realizado. No, nosotros nos manejábamos con la empresa que nos llamaba, que todo el tiempo nos quería poner todo a nuestra disposición. Pero yo le respondí que por qué en vez de decirnos que estaba todo a nuestra disposición, nos pusieron los barcos como corresponde. Para que mi hermano y todos los que dejaron su vida, trabajaban como correspondía. Salió a navegar con un barco que no estaba en condiciones para traer la plata a su casa. Por eso dieron la vida. Y la empresa ahora quiere ofrecer lo que sea. A mí no me interesa que me ofrezcan nada. Yo quería que mi hermano saliera como tenía que salir. Los barcos en condiciones, que eso es lo que ahora se está reclamando. No puede pasar más esto. Y llegamos acá y nos dicen que siempre pasa, que en todos lados pasa, que en Mar de Plata es tremendo como largan los barcos. Alguien autorizó, prefectura autorizó, el dueño autorizó. El dueño estaba acá, en Trelew, en Rawson, acá estaba. Nunca dio la cara, nunca se presentó. Está escondido si está o si no ya se fue. Y el dueño estaba cuando pasó el accidente. El dueño estaba acá, pero jamás dio la cara. Jamás se presentó. Y mi hermano, yo tengo el audio que le mandó a mi hermano Pablo, que el barco no estaba en condiciones. Pero si él no sale, no puede salir más. Y él es lo único que sabía hacer. Trabajar en esto para llevarle la plata a su mujer y a sus hijas. Y yo ahora me tengo que volver con mi hermano en un cajón. Por estos desgraciados que no tienen ni idea de lo que uno está pasando. Porque están en su casa lo más bien. Y este tipo escondido, no da la cara. Son unos sinvergüenzas. Esto se tiene que saber. El barco no estaba en condiciones. Y acá estamos con familiares, está por ejemplo el familiar del capitán, que no lo encuentran. Y está el cuñado que nos dijo, ese barco no estaba para salir. Yo lo cuento con ese barco. Estaba todo remendado. Porque acá habían barcos que también pasaron el temporal. Y pudieron entrar. Ellos no. Ellos no. Adriana, ¿cuándo ustedes pueden volver con el cuerpo de tu hermano? ¿Tienen información sobre esto? Estamos acá esperando. Estamos esperando desde el día sábado que estamos esperando. Porque tampoco cuando pasó, nadie de la empresa se comunicó con la familia. Mi cuñado, ¿sabes cómo se enteró? Por Facebook. Por Facebook en la página de Pescare. Y mi hermano Pablo se fue corriendo a prefectura. En prefectura, ¿qué le hicieron? No nos corresponde porque no es nuestra jurisdicción. No sabemos. Nos enteramos que hubo un siniestro, pero no se sabemos dar más información que esa. Recién el domingo a la tarde la empresa se comunicó para ofrecer los pasajes para venir. Ya para buscar un cuerpo, ¿me entiendes? Ahí se comunican con la familia. Mientras tanto sos un número. Mientras tanto quieren llenarse de plata los bolsillos de ellos. Esa es la indignación que uno tiene. La situación que vos estás viviendo con tu familia ahí en Rawson, lo mismo los familiares de los otros dos también fallecidos. Y mira, hay uno que está más complicado por otras situaciones familiares. Y después, por ejemplo, cuando nosotros vinimos, ya había rescatado a otra persona. Si no me equivoco, el apellido es Home o algo parecido. Sí, sí. No quiero decir un nombre porque es un tema muy delicado. ¿Sabes qué me dijeron de la empresa a mí ayer? No, esta mañana, que esa persona iba a ser recibida por sus familiares en el día de hoy. El cuerpo de Home ya llegaba más de plata. Yo me comuniqué con la prestadora del traslado y me dijeron, no, el cuerpo de Home nunca salió todavía de Tereleu. El cuerpo de Home está ahí. Entonces están tomándole el pelo a la gente en una situación tan, tan penosa para uno. Sin duda. Y entonces ahora están especulando para llevar el cuerpo de mi hermano con esta persona. Vos fijate, ¿no? Esta persona que fue encontrada, fue encontrada el mismo día sábado. Y cuando la familia todavía está pasando ese dolor tremendo, debo saber que yo tengo que ir y llevar a mi hermano y estar esperando toda una familia atrás. Sí, sí. Además del dolor, tener que pelear contra toda esta burocracia. Claro, claro. Increíble. Adriana, gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. No, por favor. Hasta luego. Y esperemos que pronto tenga la respuesta. Escuchamos a Adriana Gadi, hermana de Jorge, uno de los tres fallecidos, en el marco de esta tragedia, el hundimiento del buque El Repunte.